A veces intentamos mezclar más animales acuáticos al acuario de nuestra tortuga para hacerlo más vistoso, bonito o atractivo a nuestros ojos. Sin embargo, muchas de esas veces no pensamos las consecuencias ocasionando daños a nuestra tortuga o daños al animal introducido al hábitat de estos. Estos son los 5 animales que no debiste meter a tu tortuga, parte 2. Número 1 El renacuajo Son muchas las personas que dicen que es bueno darle charales a las tortugas. Muchas veces en los charales es común encontrar renacuajos y la mayoría de las veces se atrapan con los charales. O algunas de las veces solo renacuajos y esos son los que se le dan de comer a las tortugas. Los renacuajos de los sapos y de las ranas son similares, extremadamente parecidos. El problema es que los renacuajos del sapo son ligeramente tóxicos y pueden causar desde malestares leves hasta la muerte de tu tortuga. Número 2 El caracol Muchas personas mezclan diferentes tipos de caracoles siendo de los más populares el caracol manzana. Pero las tortugas además de alimentarse del alimento que tu les das, plantas, etc. También se alimentan de caracoles por lo que tus caracoles desaparecerán rápidamente. Pero también estos caracoles pueden ser un poco peligrosos si tu tortuga es pequeña ya que a esta al intentar comer un caracol o algún otro caracol del mismo tamaño puede morir asfixiada por la mucosa que el caracol produce como medio de defensa al ser atacado. Número 3 Camarones Los camarones son una mascota interesante Algunas especies son un poco caras por lo que debes pensarlo bien antes de mezclarlos con tu tortuga ya que estos al igual que los caracoles terminarán en poco tiempo o desaparecerán en menos tiempo de lo que hayas tardado en comprarlos a menos que los hayas comprado para alimentar a tu tortuga no deberías de mezclar estos tipos de animales en el hábitat de la tortuga Número 4 En el número 4 tenemos a los cangrejos ¿Y por qué tenemos a los cangrejos? Porque son muchas las personas que mezclan cangrejos con tortugas tal vez pensando que las tortugas nunca atacarán al cangrejo porque éste puede defenderse con sus tenazas o más bien que el cangrejo encontrará un escondite dentro del acuario pero no hay nada más alejado de la realidad ya que tu tortuga acechará al cangrejo hasta matarlo y comerlo por lo que no deberías de mezclar este tipo de animales dentro del hábitat de tu tortuga Número 5 Los gatos Los gatos están dentro de este top porque como son unos animales los gatos están dentro de este top porque al ser unos excelentes cazadores y además ser unos animales domésticos se encuentran en la mayoría de los hogares estos pequeños animales atrapan y matan animales mucho más pequeños que ellos que les causan curiosidad y tu tortuga no es la excepción tu gato acechará y matará a tu tortuga si no tienes cuidado en el acceso que tiene dentro de la casa con respecto al hábitat de tu tortuga Y bueno amigos eso es todo por hoy espero que este top les haya gustado si te gustó el video regálame un like si me faltó algún otro animal en este top déjalo en los comentarios para que forme parte del siguiente video para ver la parte número 1 de este top revisa el link en la descripción ¡Gracias!